Y la gente me asomaba por la terraza y veía al mundo correr y yo decía, guau, yo estoy aquí en mi mierda, escribiendo esto, destrozada y al mismo tiempo queriendo reponerme y luchar contra eso, queriendo buscar herramientas. Pero sí, fue una mañana cualquiera a las 11 o las 12 de la mañana que me senté al piano en el centro de Madrid y ahí fue. No finjas que no vas a oírme, sabes que lo harás, no dejes que el orgullo se lo lleve todo. Inmunes es una canción que escribo cuando de repente me di cuenta que lo que yo creía que era el amor de mi vida, se me estaba desmoronando, se me estaba cayendo, se me estaba rompiendo, se me estaba perdiendo. Y yo creo que aquí me atrevo a confesarle a la persona que en ese momento tenía delante, pues esos intentos de salvar tu relación y de que de repente se te cruce alguien que no tiene ni la mitad de la importancia y te descubres mirando para ese alguien. Esa sensación, esa mezcla de frustración en cuanto a se me está perdiendo mi historia, al mismo tiempo yo creo que ya somos vulnerables para que cualquiera se nos acerque y yo no quiero que nadie se nos acerque porque esto es un templo sagrado, pero sí que no supimos cómo hacerlo, no fuimos inmunes al paso del tiempo, a la rutina, no fuimos inmunes a la gente, no fuimos inmunes al ritmo de vida que llevamos a veces y nos dejamos contagiar por el éxito de la vida. No supimos cómo hacerlo, vida mía, hicimos del invierno una costumbre, le entregamos el relevo al primero que cruzó, ni tú ni yo. Fuimos inmunes y queremos acercarnos cada día. Yo empecé a cantarla en la gira y tuve que dejar de cantarla como dos años. De vez en cuando, intermitentemente, la sacaba para probarme yo si estaba fuerte o no y la guardaba otra vez. Me arrancaban muchas cosas, me iba al momento justo en el que la escribí, justo en el momento en el que la enseñé a esa persona, justo en el momento de mi casa, los olores de mi casa, la rutina que perdía, las luces que perdía, lo bello que perdía porque se me estaba yendo una historia preciosa, bella donde las haya y para mi recuerdo y gracias por haber vivido eso. Siempre agradeceré haber vivido historias así y haberme embarcado en el amor sin licencias y con todo tipo de coberturas y adrenalinas y de una manera muy salvaje, muy pura, muy viva. Tal vez lo nuestro no tenga remedio Se convierta en un misterio Que no acierta a resolverse No supimos cómo hacerlo, vida mía Hicimos del invierno una contumbre Con Inmunes iba conduciendo y me dio mi primera crisis de pánico A mí nunca me había dado De hecho yo, bueno, siento muchísimo lo que voy a decir pero yo era el típico personaje que cuando alguien decía tengo ansiedad yo me reía En plan de venga sí, venga ansiedad, venga vamos a la calle tomamos algo, nos divertimos, tal Y hasta que me pasó a mí descubrí la importancia que tiene y el tener cuidado también con respecto a eso Y ser consciente y ponerle nombre a lo que está sucediendo Yo me creía que me estaba dando un infarto Y no, era una crisis de ansiedad Y fue porque yo creo que se me removieron muchas cosas Entonces estaba por una parte en lo más alto de ese momento, mi carrera Y por otra parte pues... Pues rota por dentro Hace poco que la he vuelto a rescatar y ya estoy completamente inmune Inmunes Ya estoy sanada Si es una canción que independientemente de que sea dura Yo creo que sana Verte la situación del otro, yo creo que es importante Tener la empatía de decir Yo también he pasado por ahí Yo creo que por eso conectamos Y el público ha decidido que sea una de las canciones más especiales de mis conciertos y más especiales de mi trayectoria No finjas que no vas a oírme Sabes que lo harás No dejes que el orgullo se lo lleve todo No dejes que la persona